Lo que quiero hacer en este video es discutir lo que significa ser un metal o la naturaleza metálica. Primero, solo pensemos en los metales que encontramos en la vida diaria, o basándonos en nuestra experiencia, cosas que asociemos con ser un metal. Los elementos que realmente se nos ocurren como metales, a los que siempre nos referimos como un metal, de los que siempre decimos, hey, eso es metal o eso es metálico, son elementos como el hierro, hierro, o níquel, o cobre, o plata, o oro, o aluminio. Por lo menos para mí, estos son los que se me ocurren inmediatamente. He visto a estos elementos antes y todos parecen ser metales para mí, pero pensemos en qué tienen estos elementos de otros elementos en la tabla periódica que les da esta naturaleza metálica. ¿Qué asociamos con tener una naturaleza metálica? Una es que estos elementos pueden ser brillosos. Estos elementos tienden a ser brillantes. Hay un tipo de brillo cuando la luz se refleja en ellos. No es como un color lodo. Se ven metálicos. Literalmente, esa es algunas veces la palabra que se usa para eso. Tienen un brillo metálico. Otra cosa con la que los asociamos es que tienden a ser bastante densos. Si yo tomo un metal, un bloque de metal, y si lo dejo caer en agua, lo imagino hundiéndose y no flotando en la superficie del agua. También los imaginamos teniendo un punto de fusión muy alto. Tienden a ser sólidos a temperatura ambiente. Y como veremos, esto aplica para todos los metales excepto uno, el cual es mercurio. Es brillante, pero a temperatura ambiente, como sabrás, está en su estado líquido. Y otras características que asocio con un metal son que puedo hacer artículos a partir de ellos. Puedo doblarlos y darles forma en diferentes maneras. Si pienso en lámina de aluminio, puedo doblarla. No solo se romperá, puedo doblarla en distintas formas. Incluso elementos como el hierro podría tomar mucha presión hacerlo, pero son flexibles, son maleables. Definitivamente elementos como el oro, la plata y el cobre, puedes incluso moldearlos en diferentes tipos de joyería. Si los sometes a presión, es más probable que se doblen, a que se rompan y solo cortarlos. Así que pongamos maleabilidad. Son maleables. Y otra cosa que asocio con los metales es que son buenos conductores de electricidad. Un lugar en donde siempre verás metal en tu vida es si abres tus aparatos electrónicos. Verás cables. Estos pueden estar hechos de cobre, podrían tener componentes hechos de otros metales, como oro o plata o algún otro. Estas son unas de las propiedades que asociamos con metales. Por lo que pensemos en qué sucede a nivel atómico para dar a estos elementos estas propiedades. La manera en la que yo pienso en ello es, vayamos con el cobre por un segundo, imaginemos solo un bloque de cobre a nivel atómico. Digamos que hay un núcleo de cobre justo ahí y tiene su mar de electrones. ¿Tiene su mar de electrones? No tiene un mar de electrones. Son electrones en sus diversos orbitales. Y hablaremos del mar de electrones en un segundo. Pero esto es como su nube de electrones. Debería decir, estas son nubes de electrones. Los electrones solo están saltando alrededor en esta nube. Es realmente una densidad de probabilidad. Hay cierta probabilidad de que pudiera estar en cualquier punto de esta nube. Y entonces, solo imaginemos un gran pedazo de sólido de cobre. Tendrás bastantes de estos. Tendrías varios de estos, todos juntos. Todos formando el sólido. Y lo que le permite a los metales ser maleables, hacer cosas como conducir electrones o conducir electricidad, la cual es el movimiento de electrones, es esencialmente que realmente están dispuestos a compartir electrones entre ellos. Al compartir electrones, puedes imaginar que este es un átomo de cobre y este es otro. Digamos que están compartiendo algunos electrones. Eso es lo que permite que la electricidad o flujo de electrones suceda. Si estos electrones están enlazados ligeramente, y si ponemos una diferencia de potencial, un voltaje, digamos que pones una diferencia de potencial, de tal manera que este lado sea más negativo, que este lado sea más positivo, entonces los electrones querrán alejarse de la carga negativa y moverse hacia la carga positiva. Y si están relativamente enlazadas libremente, se moverán de una nube a otra, dando lugar a lo que es llamado mar de electrones. Déjame escribir eso. Tienes un mar de electrones. Lo que hace, lo que hará a este conductor. Y es por eso que ves tantos cables hechos de cobre. Y el mar de electrones es también lo que lo hace maleable. Si alguien pusiera, ya sabes, en este lado, mucha presión en esta dirección, y en ese lado pone mucha presión en esta dirección, objetos rígidos solo se agrietarán y romperán. Se rompería justo ahí. Pero ya que tienes un mar de electrones, le permite ser maleable. Esta parte podría solo doblarse hacia abajo un poco. Esta parte podría doblarse hacia arriba. Pero el enlace metálico no se romperá. Y dado que esta naturaleza metálica en serio viene del deseo de estos átomos de compartir electrones entre ellos, de crear el mar de electrones, te invito a pausar el video y pensar en cuáles, cuáles átomos en la tabla periódica, cuáles elementos son más probables en hacer eso. En compartir electrones con otros y unos con otros. Y este es el mismo principio que pensamos en la energía de ionización y en electronegatividad. Así que, pausa el video. Asumiré que ya lo intentaste. ¿Cuáles elementos son más probables de compartir electrones? Ya hemos visto en la parte izquierda de la tabla periódica de elementos, el grupo 1, por ejemplo, solo tiene un electrón de valencia. Sería muy difícil para ellos obtener electrones suficientes para completar ese último orbital. Y si ceden ese electrón de valencia, pueden ir a un estado más estable, por lo que realmente quieren ceder electrones. Y estos de aquí están tan cerca, si estamos hablando de... si hablamos de los halógenos, están un electrón lejos de completar su último orbital. ¿Concuerdan que quieren abrazar a estos electrones? Tienden a ser electronegativos. Los gases nobles ya terminaron. Ellos definitivamente no quieren compartir electrones con nadie. Están en un estado muy estable. La otra cosa de la que hablamos es... mientras bajamos en un grupo, nuestros átomos se hacen cada vez más grandes. El electrón 55º, más alejado en el cesio, tiene un enlace mucho más débil, porque está más lejos que, digamos, el tercer electrón en el litio. Así como vimos que los elementos abajo en la izquierda tienen energías de ionización muy bajas, no se necesita mucha energía para remover un electrón de ellos. Estos son los que son más probables de compartir electrones y estos de hecho tienen la naturaleza metálica más alta. Y los de arriba en la derecha, estos serán lo opuesto. Es muy poco probable que compartan electrones. Son muy electronegativos. Tienen una energía de ionización muy alta. Tienen una naturaleza metálica baja. Y puedo imaginar que algunas cosas están surgiendo de tu mente en este punto. Empezamos pensando en los elementos de nuestra vida diaria que asociamos con metales. Lo que estoy diciendo es que estos de aquí incluso tienen una naturaleza metálica mayor, pero ¿qué pasa en algo como calcio? Sabemos, diariamente cuando imagino, cuando la mayoría de la gente imagina el calcio, piensa en una sustancia parecida al gis blanco. Muy rígida, no muy maleable, no muy brillante, no muy buena conduciendo electricidad. Basado en lo que te acabo de decir, esto debería tener una naturaleza metálica más alta que algo como el aluminio. Lo que tienes que recordar es que lo que ves no es exactamente calcio puro. Esa sustancia parecida al gis es carbonato de calcio. El calcio puro, esta es de hecho una foto del calcio puro y es brilloso. Sí tiene estas propiedades metálicas. Por lo que la tendencia general aquí es que todos estos, todos estos tienen naturaleza metálica muy elevada y estos tienen una naturaleza metálica muy baja. Lo que también podría probablemente hacerte pensar que la mayor parte de la tabla periódica es un metal de alguna manera. Si el aluminio es un metal y todas estas cosas tienen una mayor naturaleza metálica, entonces todos estos elementos, todos estos elementos son metales y ese es el caso. El bloque S, el bloque D, el bloque F, todos estos son metales. Y luego gran parte del bloque P, una gran parte del bloque P, son considerados metales y a estos algunas veces se les conoce como metaloides. Esta sección de la tabla periódica no es considerada un metal. Eso tiene sentido porque como gases nobles, son gases. No son muy reactivos, no se enlazan, no forman un tipo de estructura, no cumplen incluso con este tipo de características. Y estos de aquí, sabes que incluso el carbono llega a formar una celosía. No conduce bien electricidad, tiende a no ser muy maleable si piensas en algo como un diamante, o si piensas en... No, no, un diamante podría ser el mejor ejemplo de eso. Espero esto te dé una idea de la naturaleza metálica y la tendencia en la tabla periódica. Alta naturaleza metálica. Y si vas hacia arriba a la derecha, la naturaleza metálica cada vez baja más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!